Voy a hacerle tres preguntas claves a todos mis hermanos y me van a contestar allá en sus casas Cuando directamente Jesús nace, ¿quiénes lo visitaron? ¿Tres sacerdotes católicos o tres reyes magos? Eran reyes y eran magos, hacían magia, lo que hago yo Había uno que era magia blanca, magia roja, magia negra Melchor, Gaspar y Baltasar, cada uno manejaba tres magias Llevaron presentes, se ofrecieron ante Dios Apareció una estrella que era la que seguían, símbolo de la astrología Lo ocultaron porque en ese tiempo Herodes, el sucesor de Herodes I, quería matar a Jesús Lo ocultaron, palabra de ocultismo Por eso la magia reyes magos, estrella de astrología y ocultar a Dios es ocultismo Quiere decir que nosotros los secretistas que trabajamos las ciencias ocultas Tenemos el poder de trabajar toda clase de altares Y no me canso de decir, dándole contestación a todos mis hermanos Que me han mandado mensajes, que me han enviado cartas, que me han visitado, que me han preguntado Que no saben si el hermano Sebastián es de Colombia, de donde es el hermano Sebastián Soy habitante del mundo, conozco directamente toda clase de cultura, muchas culturas Magias, dialectos que son diferentes, los dialectos son diferentes a los idiomas Ya el idioma conocemos el francés, el alemán, el inglés Y hay otras personas que manejan otros dialectos, el guayú, el guayara, la lengua que cheva Diferentes hermanos Soy una persona que nací con este conocimiento de hacer ayudas espirituales por medio de magias de alto poder Y también me he preparado en la Universidad de la Vida Y en universidades de alto poder del Brasil y de Argentina Las cuales usted puede buscar por internet magias espirituales internacionales Soy médico invisible de la Universidad del Brasil para curar cualquier clase de enfermedad Yo le quito cualquier clase de tumor a usted, directamente, sin aplicarle una gota de anestesia Y sin echarle bisturí, sin utilizar el bisturí Respeto a los que hacen esto, yo lo hago por vidas espirituales Trabajo con José Gregorio Hernández, con el doctor Jorge de México Que fueron médicos que existieron y ya desencarnaron, evolucionaron a mejor vida Aventajaron a muchos de los que van a partir hoy, tomaron ventaja de ustedes Para curarse, usted ha visitado médicos, brujos, chamanes, espiritistas, parapsicólogos Mentalistas, curanderos, evangelistas que gritan por las calles